Muy buenos días, somos RSCine, vamos a corrernos un poco y esta vez vamos a reseñarles brevemente el manga de Chobis traído por ustedes por Utopía Editorial ¿Por qué tanta emoción? Porque ganamos este manga del grupo de Manga Argentina un grupo muy influyente, muy copado, muy bardero y vende humo que habla sobre el mercado del manga en el país también sobre Sudamérica, pero no importa, lo importante es el país ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argenta! ¡Renacionalista! ¿Por qué? ¿Por qué llevo un traje de la legión de exploradores? No, no sé, capaz el clima, capaz la ciudad toda completa de niebla, lluvia y bueno, nos estamos llenando de temas Bueno, vamos a darle un breve vistazo a la edición de Utopía de Chobis un clásico de Clamp Para empezar, vamos a ver que la tapa y la sobrecubierta tiene lacado sectorizado lo cual es un detalle muy bueno pero, 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 pero al ser bastante liviano y ser blanco ¡Mira cómo lo toco! al ser blanco como que deja en evidencia muchos detalles a mí ya por la humedad se me estropeó acá algunas puntitas pero, me copa, me copa lo de lacado sectorizado no sé si les va a costar demasiado o sea, si les cuesta hacerlo, pero queda bien aunque, bueno ¡El grosor! ¡El grosor siempre importa! dicen está, vamos a ver Clamp número 1 Chobits y Kanshis que es lo más cuestionado de esta edición vamos a cambiar de mano y echarle un vistazo por dentro las primeras hojas, como verán son coloreadas están a color pero no es en papel ilustración lo cual le quita un poquito lo que es calidad de color pero en fin vamos a ver las siguientes hojas pero primero voy a cambiar de mano si Chobits es una serie que salió en el 2001 con unas va, es un manga que estuvo su adaptación al anime con el opening de Roundtable no sé si se acuerdan en este momento estamos escuchando el segundo ending la verdad es que a nosotros no nos gusta ni el opening uno ni el ending uno pero capaz ustedes, sí capaz ustedes lo recuerden con algo de nostalgia con algo de ah, no sé con algo de amor quizás porque serie va, porque Chobits es serie Chobits es una serie sobre el amor sobre un sujeto bastante caco y bastante cool que se encuentra una Persocon en la basura Persocon son estas computadoras personalizadas que son asistentes que te ordenan todo estamos hablando de los 2001 todavía no existía Windows 7 todavía no existía Windows 10 ni la Play N4 ni la Play 5 entonces encuentra esta Persocon que parece muy muy humana empieza a desarrollar sentimientos por ella y lo mejor de todo digo, lo mejor que casi me sale una frase casi me sale una frase engañosa ella no puede hablar y realmente no se puede comunicar con él en un principio así que lo que flotan va, lo que explota entre ellos son las emociones además de algunos momentos bastante picarescos y desarrollan eso emociones o sea al no poder comunicarse pero si empiezan a entenderse uno al otro y bueno bastante palabrería sobre de qué se trata ustedes ya lo van a descubrir o ya lo habrán visto lo cual porque es un clásicaso que no se pueden perder me parece que el tema de fondo ya terminó y arrancó una de esas publicidades molestas gracias youtube pero bueno como se habrán dado cuenta el manga va a la serie si, el manga la serie porque repito palabras me falta café ya es hora del café bueno la serie tiene muchos fondos blancos lo cual dejan evidencia lo que es la calidad lo que es la transparencia de cualquier editorial y de cualquier impresión pero 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 en las escalas de grises en los puntos más oscuros es donde uno tiene que ver la calidad lo cual uno ya a esta altura no debería estar cuestionando ¿ven? completamente oscuro uno de los hechos que más que más molestó al público general antes de la publicación de este manga es que aparecen muchos kanjis sin editar sin traducir o sin borrar pero como dijimos anteriormente chobits peca de tener mucho blanco muchos fondos blancos lo cual hace que digamos no es una excusa pero si uno le quita todos los kanjis acá no estamos encontrando ninguno o sea wow que suerte acá por ejemplo si uno le quita todos estos detalles o los pase directamente al español o romanizado capaz te deja un vacío enorme a ver letras acá tenemos por ejemplo unos kanjis de vieron que ustedes tienen el texto principal y siempre hay como un subtexto este subtexto no se editó y acá también a ver por ejemplo la torsión hasta ahora es bastante neutra no hay mucha jerga argentina lo cual a algunos les puede gustar a otros no pero que más podemos decirle ya le dijimos que tiene una sobrecubierta bastante liviana que se puede abrir de par en par que tiene todos estos kanjis que a muchos otakus les encantará porque vamos a hablar concretamente muchos veían la serie Chobits cuando eran jóvenes y cuando uno es joven y se maravilla por el mundo del anime quiere ser japonés quiere olvidarse de sus costumbres y quiere llenar todo de esto de cualquier cosa menos español pero bueno es bastante cuestionable que una editorial no borre estos subtextos y los deje así con un título al costado pero bueno mucho se ha hablado sobre las negociaciones sobre si Joyya se lo era Joyya no lo sé sobre si Joyya se les obligó a dejarlos pero por el tema de los tiempos de edición más que nada por si te aprueban o no por si queda bien pero en fin ya vieron un poco lo que son las hojas lo que es la calidad de Chobits después vamos a hacer una reseña escrita para que lo puedan leer ya que sé que les encanta leer más que ver videos y vamos a ver vamos a ver a fondo cuál es el futuro de esta edición en el país pero sí tiene muchos fanáticos tiene bastante calidad y nos no le veo nada más de negativo o sea lástima que el grosor de la sobrecubierta sea liviana pero los títulos son así los libros son así y el blanco siempre es así el blanco el completo blanco siempre se va a ensuciar siempre te va a mostrar sus debilidades así que muchas gracias por ver este video sé que lo hicimos muy largo o lo vamos a tener que recortar pero nos vemos en un siguiente video